Hola gente hermosa, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el FIFA 2021 Así que nada, esperenme un segundo Así que nada, vamos a darle a ver qué onda Hemos mejorado igual con los entrenamientos y todo, así que Esto va a ser fácil, creo Pero si esto, o sea, si de esto depara, digamos, el rendimiento de mi equipo Vale la pena, ¿no? Porque se supone que eso dice rendimiento, se supone Y cuidado con este hombre que en los últimos tres partidos ha mojado cuatro veces y parece que aún no tiene bastante Sobran los motivos para no cambiar de canal y disfrutar de este partidazo Hola amigos, saludos del Alcoraz Donde si no escampa y pinta que no veremos un partido pasado por agua Somos Lama y González y nos disponemos a contarles nuestro partido 37.514 Si no me he equivocado al contar Un nuevo partido de los nuestros Un nuevo partido de la liga española Vámonos Sobre el campo estará el Huesca que intentará guardar la fiesta al Cádiz Estamos relativamente bien con los puntos Toca partido de la competición de la regularidad Seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos Necesitamos esos tres puntos Lo necesitamos O sea Podríamos subir de cuartos A Puede crear problemas y sigue avanzando Siga habiendo peligro A terceros por último Estar en el podio Fuega con Negredo O no sé si hay tercer puesto digamos en el fútbol porque la verdad que no sé mucho Pero Ojalá, ¿no? En tercer lugar no está tan mal Que alguien atrape a ese ladrón Porque primero no creo Paco esto no es merengue Esto es nata montada Vaya Madrid Más malo que veo Pueden adelantarse y ya ha marcado ¡Bichas! 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 No se pierdan el espectacular Carrerón que ha precedido al gol Miren, miren. Es que no entiendo muy bien por qué nadie le sale al paso, pero en fin. Parece que lo tenían todos muy bien entrenados. ¡Qué bien lo han hecho! Golazo. Inaugura el marcador con este. 1-0. Parece que este equipo no es tan bueno como el otro, pero... Igual, ¿eh? Eso no quiere decir nada. ¡Siobas! ¡Borja García! ¡Atención que hay novedades! ¡Hay noticia y gol en el Bernabéu! Así es, ha entrado el primer gol. Aquí la tiene. ¡Cuidado que continúa el peligro! ¡La posición cambia de camiseta! ¡La afición vuelve a rugir! ¡Y es que el equipo no deja de intentarlo! Suena el silbato y no hay nada que protestar. ¡Falta! No quiero que lo tire fuerte. ¡La pone en movimiento! ¡Si no, sería una estupidez! ¡Pase que se adentra con mucho peligro! ¡El cuero queda suelto tras la entrada! ¡Nadie le cierra esa banda! ¡Puede sacar un centro! ¡Despeja del centro! ¡El equipo rival recupera el balón y volverán a intentarlo! ¡Atención que tenemos penalti! ¡Todos somos oídos! ¡Qué bien lo hizo la Real! ¡Sólo les pudieron parar con un penalti! ¡Ha tirado Yarsábal y ha fallado! ¡Ha querido lucirse con un Panenka y se le ha ido al larguero! ¡El marcador sigue siendo muy corto! ¡1 a 0! ¡19 minutos jugados ya! O sea, comentan dos equipos... O sea, comentan más... ¡Atención que quiere marchar! ¡Oh, pero eso es foul! Comentan más partidas de la liga, ¿no? Comentrar peligro No debería intentar a la liga ¡El lanzamiento va directo a la mano del portero! No siento que sea necesario desde ahí No, o sea, no sé, a veces siento que por lo menos eso... ¡Con tan fácil puede haber contraataque! No es la mejor elección ¡Me creo! ¡Ahí tiene las tablas! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Me dio gol! ¡Han conseguido el empate! ¡Un golito para cada equipo! ¡Uno a uno en el luminoso! ¡Allá va con ganas de comerse al rival! ¡Se jugó el penalti! ¡Haciendo lo posible para robarle el esférico! Creo que va a enviar un centro al área ¡Viene desde la banda! ¡Buena posición evitando el disparo! Tenemos que tratar de ganar este partido ¡Iván Alejo! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo El portero que tiene la bola El equipo rival tendrá que currárselo más Si quiere superarle ¡Sí, Manolo! ¡Ha sido una parada hasta sencilla para él! ¡No sé! Hoy nadie habrá mandado regar el campo antes del partido Creo yo con la que está cayendo, ¿no Paco? Con esta lluvia no creo, Manolo Yo no veo la lluvia ¡Golazos! 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 Con este gol se ha melantado en el marcador Pero el partido está parejo Y puede ocurrir cualquier cosa Esto es lo que nos gusta Igualdad Juego reñido Alternancia en el marcador Otro para la colección Estos los marcan de todos los colores ¡Golazos ya! ¡Balón perdido! ¡Ataca el rival! ¡Vanan! ¡Ay, no ha sabido sujetar a su par! ¡Menuda oportunidad! ¡Otro hat-trick viejo! ¡Tercero de su cuenta! ¡Oy le está entrando todo! ¡Qué espectáculo de partido! Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate Ha visto el hueco y lo ha aprovechado, se ha escapado y ha dejado a toda la defensa atrás Ha leído muy bien la jugada Manolo, ha tenido decisión y mucho talento Y la finalización, ni te cuento, perfecta Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Pensé que me costaría más, la verdad, pero se ve que no juegan muy bien Así que probablemente vamos a ganar atrás Buena decisión, hemos venido a ver fútbol Eso tiene que ser gol ¡Golazo, golazo, 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 golazo! No lo creo Pues ahí hay uno que en el cursillo de portero se saltó la clase de cómo cubrir tu palo O igual es que aprendió por internet y no se bajó ese tutorial Dios mío de mi vida, todavía en la primera parte del partido Y este resultado demuestra el dominio completo de uno de los equipos Lozano Se acerca peligrosamente Juega con Negredo Corre hacia la meta rival como una instalación Esa jugada es un peligro Que no superen realmente, o sea, porque es difícil Banan El colegiado da por concluida la primera mitad El primer tiempo Estoy bien, o sea Saque de centro para el Cádiz de la segunda parte No voy nada mal La verdad Regalan el balón Banan La defensa no estuvo atenta Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque El balón encuentra a su destinatario a ver qué hace ahora Retiene bien el portero Lo puedo, o sea, pude haber intentado No te quiero mentir, amigo González Pero yo no me esperaba Esto ni de mi Es un gol cantado Cuidado que continúa el peligro La bola va al área Atención Me comentan por línea interna Que hay gol Que hay gol en Donosti Gol En Anoeta Sí, ha sido otro gol De la Real Sociedad El marcador refleja un resultado De dos goles a uno Estamos en el 51 de partido No, ese es un robot Yo pienso La mina es un robot La defensa está perdida Se quita el balón de encima Pierden el esférico a favor del rival En el medio del campo Suena como robot la chica Tenía mi duda Pero... Se señala la falta Esta conversación pinta así, Paco O te relajan O te saco tarjeta Pues yo te aseguro que haría caso, eh Con el 24 Borja García Se va por encima de la portería El factor suerte siempre está ahí Manolo Y cuando se falla por centímetros Yo creo que es cosa de suerte Creo que tenemos noticia Porque se mueve el marcador En el Bernabéu Sí, ha entrado un segundo gol Del Real Madrid Van ya dos goles marcados El resultado es de 2 a 0 58 minutos de encuentro Gracias por infor Eso va para adentro Golazo, viejo Golazo Ya estamos viendo la repetición de ese gol Que nos ha dejado un buen regate, eh Y ahí el portero podría haber hecho algo más Ese balón no puede entrar Y aquí tienen el gol repetido Una jugada sensacional No sé, pienso que la dificultad está bien Sacan de centro y el resultado es de 5-1 Pero ya no hay forma de que se recupere Menudo pase tan malo No hay forma Parece que tenemos noticias desde los banquillos Están calentando los suplentes del equipo visitante Manolo, me huele a cambio Sí Peligro para la zaga Que bien metió el balón Yo pensé que está ahí lanzado EASPOR nos ofrecerá el siguiente encuentro de la Liga Santander Del equipo local Saquen las agendas y apunten Que lo tenemos indicado en pantalla Menuda oportunidad Se acabó el peligro Se acabó el peligro La defensa saca bien la pelota Ya un sexto gol Yo diría que... Cambio táctico puro y duro Al parecer, Manolo Ambos técnicos han dado instrucciones Para traer Sabia nueva Pues nada, Antoñito Ya nos quedamos bien informados Siga sin fenómeno Intercepta el pase Saque de banda El pase era bastante malo Repetimos Miriam Forbes Su primo la espera en recepción La misma Miriam de los otros partidos Y ahora ya no me han sacado del juego Aprovechamos para refrescar la memoria A los espectadores Lo que vemos en pantalla Es la siguiente cita Del grupo visitante Con la Liga Santander Enea Esports Que mal han defendido Se ha colado No me lo creo No me lo creo Y ya no lo creo Volvemos a ver el gol En esta repetición Vamos a ver El siguiente partido Y es apretó bien Vuelvelo decir Tal vez Este equipo no es tan bueno Y he metido mucho gol A este encuentro ya le quedó un suspiro Y el resultado está más que decantado Hacia un lado Lo único que nos queda por saber Es el marcador final O sea, es que no sé si... Digamos... Ajustes de juego Pero es que creo que acá no se puede cambiar No, acá no se puede cambiar O sea... Tanta presión le ha hecho perder el cuero Chapo parece defensa O sea, me gusta que sea difícil No sé si me entienden Por ahora, o sea... El partido anterior fue muy difícil Se le acaba llevando el rival Pero este partido no Y van a lejos Buena acción defensiva en zona de extremos Que se cuece por ahí abajo, Antonio Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo Vamos a ver qué decide Recibido, Antonio Corta el pase y puede haber contraataque Pero... Este partido ha sido así muy fácil El cuero queda suelto tras la entrada Ha dicho aquí estoy yo Y veremos cómo termina Parecía penalti Pero se la llevó limpia No sé si me hizo foul O... Parecía penalti Dicen pero no Aquí está el cambio Yo lo veía venir Pombo Balón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Veremos, ¿eh? Y ya este partido ya está ganado Con espacio para la central ¡Qué bien se incorpora desde el lateral! El balón rebota en un jugador Ocasión de peligro La saca el portero pero queda muerta ¡Agustof Hernández! Solo ha habido un equipo en el campo Esto no lo remontan ni con 14 futbolistas Falta, no hay duda Ni con 14 futbolistas Ya está más que perdido ¡Me credo! Y ahí va el disparo Ya estoy hasta perdido hace rato Igual quedan 10 minutos O sea No sé, la verdad que no creo que meta Ahí tenemos al cuarto árbitro Con el tiempo de descuento No creo que meta en gol Veo dos minutos en el cartelón Bastante razonable Teniendo en cuenta Cómo ha ido todo, ¿eh? Antonio, gracias El balón queda suelto Lo pierde Y se ha quedado el partido El encuentro concluye Y el equipo local Lo celebra Tras conseguir los tres puntos No se le pueden poner muchos peros A su triunfo, ¿eh? Han sido mejores que su rival Y lo han demostrado O sea, fue Un atropello Aunque sea ahora Se quejan menos de mí, ¿no? Y ahora vamos a ver La tabla de calificaciones Tenemos 15 Ya está Bueno, Alvea Madrid Y Barcelona, ¿no? Veamos acá ¿Qué pasó? El huesco Se impone Alcadiz El huesco Se impone Alcadiz Huesco Se ha mostrado Intratable Y se lleva Los tres puntos Ante el calificaciones La mayoría de comentarios Coinciden Que el resultado Es inapelable Y refleja Lo sucedido En el torneo de juegos Tigre marca El gol De la victoria Contra el calificaciones Tigre marca Para sellar La victoria Acá hay otra más Tigre marca Seis Se lleva El balón El Huesca Recibe El Cádiz En la liga ¿Cómo es que es esto? El Huesca Recibe El Cádiz En un choque El que es A ver El Huesca Recibe El Cádiz Al Cádiz En un choque En el que saltará Chispas El CD Huesca Va por delante En la clasificación De la liga Pero estos tres puntos En juego Permitirán Al Cádiz Reunir Ah pero esto fue Antes del partido Y lo otro es Chile Oh miren Chile 3-0 3-1 Contra Brasil Dios Voy a guardar Creo que es un buen momento No tiene auto guardado Así que Digamos que Algo podría pasar Ahora no hay nada Yo ya cumplí con todas las expectativas Que me pidieron Así que estamos bien Contra quien Estadio Joder Vale Bayo Dolphy O sea si ganamos esto Si ganamos esto Bueno Podríamos Tal vez Tendría que perder El equipo que estaría Nosotros Para poder Perder O sea Tendría que perder Digamos Como para que Podamos Hacer algo A ver Igual está Barcelona O sea Está Barcelona Primero Digamos Real Madrid Segundo No sé La verdad No sé No sé Si está muy fácil Como dije Lo voy a arreglar Pero por qué No me deja acercarme No me deja acercarme O sea Es como que a veces Me empuja Hacia atrás Otra vez Parece Parece que esto Influye En el rendimiento Del juego Creo yo Pienso Ah No estoy seguro Tal vez No Tal vez Sí No sé Ahora Ahí Se la quite Bien Y quedan 6 segundos Aquí No vamos a ganar Mucho Bueno No está tan mal Es decente Ahí está Uno de los protagonistas Del choque Que está teniendo Un inicio de temporada Demoledor De cara al gol No se pierdan Ni un segundo De la retransmisión Que les traemos hoy Muy buenas A todos Si es el inicio De temporada Digamos Falta mucho Les acompaña A la pareja Bigyoutuber De moda Lama y González Todo preparado Para que comience Un nuevo partido De la liga española Vamos a ver Al Real Valladolid Que se las verá Con el Huesca Hola Manolo Hola a todos Hoy toca partido De la competición De la regularidad Seguro que ambos equipos Lo tienen todo preparado Para enfrentarse Al rival E intentar hacerse Con los tres puntitos O sea si ganamos este Que buena presión En ataque Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie Se mete, se mete, se mete Los fans se comen las uñas Y tú también Pagos Date quieto Rico Pulido Apenas ha empezado esto Pero ya vemos que ese portero No quiere ponerles Las cosas fáciles Puede crear problemas Si sigue avanzando Si la enchufa Se adelanta Y la defensa Ataca milagrosamente Un balón Que ya se colaba En la portería Desde luego Ese rechaza Ha sido absolutamente Providencial Que mal pase Dios Mete un balón En la zona de peligro Con bien lo vio Ha caído El primer chicharro Que manera de madrugar Ni 15 minutos Llevamos Y ya hay un gol En el electrónico Desde la sala de control Pasan una repetición Del gol Que pase entre líneas Magnífico La defensa no estaba tan atenta Como debía Y el rival Lo ha aprovechado Para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad Y la pierden Se fueron solidos O sea Insúa Pierden la pelota Que espabila Esa defensa Se adelanta la defensa Puede tratar de alcanzar el área Desde ahí mismo Se lleva el balón Con peligro Orellana Despeja del centro Para curarse en salud Estoy un poco callado Porque Hoy será nuestro centro Atención Porque está claro Que él es suelo De los grandes Si es que es capaz De meter tantos Con mucha facilidad Y lo está demostrando En esta liga No me sorprendería Ver como rompe El récord de la competición Pues me quedo un poco callado Porque me cuesta comentar Cuando estoy tan concentrado Pero bueno Estoy comentando igual Rubén Alcará Mala posición Intenta el pase largo Pero el golpeo Plano El esférico sale por la línea lateral Y se la saque de banda Os recordamos que en nuestra tienda Encontraréis los mejores productos De vuestro equipo favorito Que balón ha metido arriba Y evita el peligro Desviando el disparo Se acaba el peligro Se acaba el peligro Con ese despeje Yo no hago nada ahí O sea estoy pintado Entra en zona de peligro Con espacio para el centro Pégame el palo Juegarse el gol Y no hago nada Juegarse el gol eso Juegarse el gol eso Mucho, la cago No ¡Ay, Dios! No he hecho mucho en este partido Ahora, ¿podría marcar acá? ¡Qué buena presión en ataque! ¡Golazo, viejo! ¡Oh, sí! A mí hasta me sabe mal por el chaval que repita en esta jugada ¿Cómo le han comido la tostada mientras decidía qué hacer con el balón? ¡Segundo gol del partido y segundo del equipo! ¡Dos arriba en el marcador! Bueno, esto nos aseguraría Todavía no, pero nos podríamos asegurar Tres puntos más En la tabla Igual en algún momento nos va a tocar con Barcelona ¿Van a encarar la portería? ¡Falta clara! ¡Será libre directo! Claramente Barcelona A eso lo llamo yo ¡Despeje! Nos va a... O sea, nos va a comer Y aquí podría haber una posibilidad igual Pero no, no pasa nada todavía ¡Vanan! ¡Ah, pero...! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Qué van! ¡Qué onda! Eso es falta, ¿no? ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Dos goles arriba no está mal Para nada Siempre se queja, digamos, el... El... El jefe, digamos ¡Todo en la segunda parte por delante! Paco, esperemos que sean 45 minutos De buen fútbol Pues yo creo que ya, o sea Pasé las expectativas que tenían de mí A Sabato ¡Más feo! ¡Rico! ¡Banan! O sea, gracias a mí Hemos ganado un par de... ¡Deja atrás a su defensor! ¡Ahora! ¡Pica raro! ¡Rubén Alcará! ¡Roque! ¡Ahí acaba la posesión! No me ha recuperado mucho que digamos A ver, es un faul ¡Ojo! ¡Que con esa acción le puede costar una varilla! ¡El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla! No hay que ni verla así, eh Se nota que es faul O sea Que no la pele Porque Mejor es... ¡Ahí termina la jugada! Salió mal Pero bueno Pues lo mejor era no tirarla No consigue robar la pelota Y se la saque de banda La Liga Santander no le espera de nuevo Con un apasionante encuentro Entre el Valladolid que se enfrenta Fuera de casa el Barça Y yo estoy corriendo como el loco Y Manolo tú y yo estamos aquí Para narrar todo lo que suceda Y no debería Oscar Plano Rubén Alcará El árbitro está atento Se va a atrever con el lanzamiento directo Aunque está bastante lejos me parece La vio tan claro que incluso Ha podido bloquearla Eso fue fácil, eh Y ahí perdí puntos Porque me está arcando El salido A ver quién remata El centro en el área El centro no supone Ningún contratiempo Para el meta Aquí estos arqueros Se toman su tiempo Pero A nivel mundial Banan No, me la quita fácil Fácil, fácil O sea, el control que tengo No es el mejor, digamos Entonces, claro Yendo el lanzado El equipo visitante Tiene por delante en el calendario Un interesante partido De la Liga Santander Como siempre En exclusiva En EA Sport En cara a la portería rival La pierde Se cambian las tornas Banan Mete un balón En la zona de peligro Supera su marcador Bien tapado ese balón Pues ha logrado Forzar el córner Hay una sustitución En el Huesca Estoy agotadísimo Con el 8 Córner bien sacado El centro sale De la zona de peligro Con el 24 Sigue avanzando Vaya jugador individual Que se está marcando El colega Tiro lejano El balón les dura poco Rico Falta En contra Ojo Porque eso puede dejarles Dos goles por debajo Estrella en Galicia Esto hace una cerveza Tiene una cerveza Para el caballero Con más camarilla Yo creo que será Más bien naranja Acá puede meter el gol Pega en el palo No sé si ese penalti fallado Afectará al jugador Los compañeros seguro que le animan Pero eso a veces casi es peor Estoy cansado Así que no creo que pueda hacer mucho Oscar Plano Qué intercepción también medida Y acá están haciendo tiempo estos Siobas Siguen tocando y tocando Y lo hacen de maravilla Qué buen corte de balón Rubén Alcaraz Pierden la pelota No voy a gastar mi energía Que me quedan En nada Porque No saco No saco nada Entra el atacante Y le quita el balón Estoy cansado Y no voy a rendir mucho Entonces el rendimiento Desde el inicio Si influye Tengo ahora menos rendimiento El jueguito ese Que te hacen jugar Al principio Que espabile esa defensa Impide que sigan avanzando Tratar de sacar La mayor cantidad de puntaje En rendimiento Porque mire como estoy Estoy agotado Puede crear problemas Y sigue avanzando Veo peligro en esta contra Cortan el balón Estoy agotadísimo Rico El pase es interceptado Estaban buscando su ocasión Con calma Pero terminan perdiendo El cuero Tengo nada de energía Nada Ha dicho aquí estoy yo Y veremos como termina Centro cortado Por la defensa Si, singular Ya me sacaron Estoy muy cansado Estoy agotado Ahora vamos 18, 20 21, 22 Real Madrid va O sea Es que esto es Ah ok Falta No tenes No Vamos octavo Vamos octavo Faltan muchos puntos Falta mucho O sea Para poder llegar A Control de balón Centro de jugador Regate A ver ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Una celebración Tiro lejano ¿Qué pasó acá? Jugador del mes Jugador del mes Comunicaba a todos los integrantes del club Que los siguientes han sido convocados Para la celebración Que destimitricido Bueno Bueno Eso a lo mejor Pero parece que me Estadísticas del equipo Estadísticas del jugador O sea Pareciera que 5 Si Rock de las hazañas En diferentes categorías Tendrás más opciones Para ser visitos Juegos Mmm 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 Lo estoy viendo Nomás Pero es que No Mmm 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 Aquí estoy yendo Menos cansado Digamos Que El partido anterior El partido anterior Si está Muy cansado Viene ese arquero Bueno Ese arquero Se las puso Todas ¿Eh? Y ahí Perdí una bola Pero Voy increíble Así que Todo bien Impresionante Me queda Un tiro Así que Pero no está nada mal La verdad Hola, hola Bienvenidos Creo que hoy Vamos a ver Un partido Más que entretenido Ningún equipo Querrá ceder Ni un palmo De terreno Que nadie Parpadee Porque algo Me dice Que este partido Va a estar Lleno de buen Fútbol Comenzamos Dale, Manolo Hola, amigos Saludos Desde el Alcorac Donde si No escampa Y pinta que no Veremos un partido Pasado por agua Aquí estamos Lama y González Con el fielmo Y profesionalidad No sé Como de costumbre Vamos a ver Que sucede En este partido De la Liga Santander Ahora estamos Contro de lo que hago Del Huesca Que se enfrentará Al Elche Hola, Manolo Hola a todos Seguro que los entrenadores De ambos equipos Han preparado este partido A conciencia Los dos quieren los tres puntos Y no se deben dejar Nada a la far Para conseguirlo O sea, aún no estamos Estamos octavos O sea, aún no estamos Ni siquiera Terceros Ni nada Todavía nos falta Mucho Banan Estira el pie Y desvía la pelota Sifuentes Gistiae Ahí no ha sabido Sujetar a su par Igual entraron Atacando fuerte Digamos El primer tiempo Ya llegaron Una vez Allí El encuentro Llega en un buen momento Para los locales Paco Que son el equipo Que más goles Ha marcado Esta liga hasta el momento Están siendo Un regalo Para la liga Manolo Por su valentía Y por cómo Buscan el gol Siempre Una ocasión Para adelantarse Gol a Ha marcado gol Aún me estaba poniendo Cómodo Y vaya Chicharrazo El canto Volvemos a ver El gol En esta repetición Cómo se ha deshecho Del defensor ¿Qué me dices De eso Paquito? Ese jugador Es muy muy inteligente Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento A lo que hacía La defensa Y arrancado En el momento preciso Luego ha encarado Al portero Y pumba Abre el marcador Con este tanto 1-0 Pero no me quiero cansar Estaba regateando Buscando el área enemiga No quiero cansarme Quiero hacer lugar El partido No más Eso es gol Casi cantado Sacarán Desde la esquina Balón en juego Balón en juego Que saca Al área Con todos estos Corners Van a acabar Marcando Tarde o temprano Donde se la ha quitado Corre desde la banda Buscando el ataque Bloquea el tiro Me parece que el gol En Donosti En el partido Que se juega En el Real de Arena Así es Ha entrado El primer gol Del Sevilla Bueno vamos bien No vamos mal 1-0 Llevan ya 14 minutos De encuentro Gracias por ponernos Al día Pulido ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Tire pero ya A la mierda del mundo Estaban jugando bien Pero al final Ha perdido la pelota Mi rendimiento Ahora es mucho mejor Que el anterior O sea Realmente creo que Influye ese Ese minijuego Del inicio Me parece que Influye Igual vamos 18 minutos O sea Todavía falta mucho ¿No? Avanza con peligro Le dio bien Y pudo interceptar Rico Banan Ojito con ese pase El defensor Sorprende con esa entrada Bueno 1-0 No es nada El balón Ha salido Y tendrán que sacar Demanda Mal jugado ahí Nada que decir ahí O sea Me la quitó nomás Me gusta ese balón En profundidad No Rechazo al guardameta ¿Qué tal gol? Gol, 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 gol Miren eso Llegó el gol del empate Qué belleza Ni remitiendo Lo cien veces Me va a parecer Más perdonable Ese mal rechazo Del portero Vale que la jugada Ha sido muy rápida Lo que tú quieras Pero ahí No la puedes dejar Muerta de esa forma Hombre Tras este gol Vuelven las tablas Al marcador Empate a uno O sea No hay nada dicho ahora Pero tampoco había No había nada dicho Tampoco antes Porque en realidad Un gol es muy rápido Se acaba la jugada Por banda Recupera la pelota Balón para el contrario Y se escapa de su par Se escapa hacia la portería Golazo Golazo viejo Y llega el gol Que pone el equipo Por delante Paco De momento Puede suceder de todo Mucho partido Y muchas cosas Que pueden pasar Esto para nada Es definitivo Volvemos a ver el gol En esta repetición Cómo se ha deshecho Del defensor La defensa No estaba tan atenta Como debía Y el rival Lo ha aprovechado Para marcar Ha visto que ahí Había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido Con mucha calidad Fíjate en el gesto Del entrenador Manolo Se nota que está Contento con el juego Del equipo Yo lo veo Meo duro Al entrenador Algo está consumiendo El hombre Yo creo Se acerca peligrosamente Este tío No tiene que ir A una óptica Vaya vista No problem Para el cabezazo Tendrán que hacer Mucho más Para superarle Oh Dios Jodre El gol Está casi ahí Y se marcha El remate A pocos centímetros Del palo Es el 3 de este juego La verdad Igual es nuestra Primera liga O sea Nuestro primer torneo Pónganse a pensar En eso No puede fallar No me la creo No me la creo Viejo Me la quitó Pero en el momento Pelotazo arriba Peor del mundo Viejo Que locura Sigue Sigue Que no hay nadie El esférico A la zona de gol Corta en el balón No lo ha tocado Se la ha quitado Limpiamente Ojo Que hay opciones De contraataque Pierden la bola Y adiós Ahí se arranca El ataque ¡Gitquien! ¡Piati! Los primeros 45 minutos No dan más de sí Vamos bien Vamos bien Me dio que a el or O sea 2-1 Trainer ¿No? ¿Qué sé? No tengo idea Segundo tiempo Espero que hayan recargado Pilas ¡Muere la jugada! Vamos, vamos Sigue avanzando Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando El colega Me la quitan por tomérmela Luchando por robar El esférico Y atacar Me va a decir Me va a decir que estoy En mala posición Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Esto es algo que me va a costar Mucho acostumbrarme A la posición Ya, pero Así se presiona Así se roba No puedo creerlo Corre en el espacio Piatti Se acaba el peligro Con ese despeje No, hombre No, por Dios Hacia el contrario Nunca Rico Y para que nadie se pierda Entre tanta competición Vemos ahora Un recordatorio En pantalla De la próxima cita Que tendrá que afrontar El equipo local En la Liga Santander No, no Pésimo El árbitro señala Saque de banda Bana el Pésimo Golazo Golazo Esto se va decantando Manolo Pero aquí no hay Nada dicho Hasta el final El gol llega Tras ese buen centro Y la acaba enchufando Con un testarazo Se renuda el juego Con 3-1 En el marcador En serio Hay movimiento Ruiz En la zona técnica Sí Han salido a calentar Varios futbolistas Del conjunto local Y la grada Estalla en Víctores Huele a cambio Gracias Antoñito Rico Banan Podría hacer algo Se me la quitan Muy rápido Se le complica El asunto Al chaval Atención Que el pase Es robado Oye Ruiz Ahí no veo Esa ahí abajo Están calentando Los suplentes Del equipo visitante Manolo Me huele a cambio Sí Entendido Gracias ¿Qué nos dice Del partido Que va a jugar El Elche Paco Se las verá Con el Barça En el siguiente Encuentro de competición En la Liga Santander El equipo Va a tener que trabajar Para superar Un encuentro Que se presenta Bastante cuesta arriba El Barcelona Es muy bueno Ya tira Mierda Tira Rico Banan Que el arquero Se lo juro Que a veces Es un imbécil O sea Se queda ahí Con la pelota Media hora Es ahora o nunca Vana El cáncer Vero Hace su trabajo El balón Se pierde Por el lateral Puede irse al vestuario Sabiendo que ha cumplido Perfectamente Con lo que le pedía Su técnico Todos nos temíamos Lo peor Pero ha sido limpia Piatti Y dice que mantenga arriba Muy en el centro Que bien Se anticipó Y recuperó la pelota Oh Ha entrado como un ánima La gran parada Para alejar la pelota De los tres palos El resultado Podría ser mucho más escandaloso Si estuvieran un pelín más acertados Esta última Ha sido Clarísima Otazaki Entra y la recupera Mal ahí Igual damos 3-1 Así que no Un partido que se juega en el Real de Arena Si ha entrado un segundo gol Del Sevilla Van ya dos goles marcados El resultado es de 2-0 El crono marca ahora mismo 75 minutos Como siempre Gracias por la información El árbitro ha visto claramente El fuera de juego Se va a producir Una sustitución Pues mira El jugador que entrará en el partido Es un delantero Manolo Esto es ir a por todas Y el resto son tonterías Muchas gracias Antonio Fidel No hay nada Se le ha quitado correctamente Cuéntanos rápidamente Qué ocurre en tu zona Hay algunos jugadores locales Calentando Puede que haya un cambio Ya pero ¿A dónde qué? Antonio tomamos nota Y seguimos con la narración No he tocado nada más O sea No he chafado de nada Y parece que ese empuje Le va a venir bien Desde la grada Eso es Manolo La gente está haciendo Todo lo posible Para que se lleven el partido Gittier Ojito con ese pase El tiro queda Nada tras el desvío Veo todo a favor Para que se monte El contraataque O sea Juegan bien No puedo decir que juegan mal Porque lo han defendido Bastante Interesante Juega del solitario Puede ser peligrosa Centro cruzado Al otro lado De la portería Juegan bien Juegan bien El cabezazo sale desviado Aunque ha salido Bastante cerca del larguero Pero bueno Que lo siga intentando Rico Se retrasa Para tocar el cuero Bueno Subamente O sea No sé si Subamente bien Pero fue bien Ojo Que sigue la pelota En juego Desde esta zona Del campo Es posible Crear peligro Con un saque De banda largo Aquí está el cambio Yo lo veía venir Ahí lo tiene Los fans se comen las uñas Tú también Váganos Date quieto Van Derín en alto Eso ya no vale Juega de gana Milla Se acerca peligrosamente Vaya tira puerta Que se ha sacado El colega de la manga Una virguería total Le faltaba ángulo Por todas partes Último instante Ruiz Un par de minutitos A uno les parecerá mucho Y a otros muy poco No te alejes mucho Por si hay novedades Antonio La bola Valaria Que reflejo Me recuerda a mi gata Mantener posición No 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 Fuera Termina el encuentro Y empieza la fiesta Para hacer la victoria Y no podemos decir Que la vi O sea Fue bastante bien La verdad Y me han dado O sea Punto Gol Mircella De la derrota De la derrota De Elkel Se impone A ver Eso es que Se ha mostrado Lo malo es que Lo único malo Es que yo veo Es que Que los comentarios Siempre son lo mismo Eso es lo que No me gusta tanto Es como lo único Que no me gusta Que los comentarios Son siempre iguales Siendo que Deberían variar O sea Tal vez varían No sé Pero No sé Pero en sí El juego está bueno O sea Nada que decir Pero así Como dije Los comentarios Son bastante Repetitivos Es como lo único Que podría decir Igual que Lo que te ponen En las noticias Por ejemplo A ver Yo Como dije Hace mucho tiempo Que no jugaba Un FIFA Y hace mucho tiempo Que no gastaba Plata en un FIFA Honestamente Porque son Muy caros Para mi punto de vista O sea Pero está bien hecho Igual O sea Siento que igual El juego está bien hecho Ahora Se vuelve un poco Repetitivo Digamos 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 Que este es ¿En qué puesto vamos? Vamos octavos Y no hemos parado Ni siquiera Un De edición Asistencia Esperemos Que quedes Al menos Una Dice O sea Es Ya O sea Es lo único Que nos faltaría Digamos Y aquí Y aquí es Contra este equipo Espero Valver Un 6.0 Quiero que Marques un gol Mantén como mínimo Un 10% De efectividad De cara a puerta O sea Esto es Lo que nos piden Por el partido Digamos Eso es lo que nos piden Por el partido O sea Que marquemos Un gol Por lo menos Ahora ¿Por qué se la guió? No sé O sea Esto está No sé si fácil Pero No tan difícil Salió bien Salió bien Por lo menos La resistencia Va a ser buena Hola a todos Por fin Llegó el partido Que tanto Estábamos esperando Se acabaron Las especulaciones Se acabaron Los rumores Empieza el fútbol Dale Manolo ¿Por qué están Están esperando Este partido Quiero saber Villarreal Bueno aquí estamos Con todos ustedes Esta vez Desde el Estadio De la Cerámica En Villarreal Les habla Manolo Y a mi lado Está el eterno Paco González Cómo nos mola Vivir un partido De la Liga Española Hoy tendremos Al Villarreal Que se las verá Con el Huesca Hola Manolo Hola a todos Seguro que los entrenadores De ambos equipos Han preparado este partido A conciencia Los dos quieren Los tres puntos Y no se deben De dejar nada Pero eso no cambia De nada Realmente es como que No sé si todos Esperan este partido Es un equipo que cuenta Con el apoyo incondicional De su población Es algo maravilloso Lo de Villarreal Por su equipo Pues sí Manolo Como dato curioso Hay que indicar Que ha sido el club Con más abonados En proporción A la población De la ciudad Que representa De todo el fútbol De todo el fútbol español O sea Despeja contundente A ver Me están exigiendo En este partido Mucho Así que ojo Balón perdido Ojo con eso Me están pidiendo Bastante Un gol Lo que no he completado Es la asistencia Así que tengo que tratar De No sé si en este partido Pero tratar de hacer Con Daniel Parejo Muñoz Corta el ataque Y se lleva la pelota Paco ya llevamos Suficientes jornadas Como para que Alguno Se hubiera distanciado Un poquito más En el liderato Muñoz 6.2 Para el cerrado Es pronto para hacer pronósticos Pero tiene pinta De que este título liguero Va a estar muy reñido Metió bien la pierna Pero sale por el lateral Gerard Moreno Parejo Pero pareciera Que sí es más difícil Ahora me vacé El tiempo chicos Me fui un poco Menudo estirado Abel arquero Para salvar a su equipo Vaya parada No se me pasó Una parada muy plástica Manolo Seguro que la incluirán En el resumen del partido Entra el ataque Desde el lateral Que bien defendió Esa acción Muy buena presión En campo contrario Ahora están presionando Gerard Moreno No sé si a eso Le podemos llamar parada Hombre pues ahora Que lo dices El balón iba muy muy flojito Yo diría que no ha llegado A ser ni ocasión de gol Rico Hay un poco de sol La ocasión está ahí Entrada limpia Y efectiva Tanis parejo La vez en 6.3 es una mierda Y está bien difícil Se ha metido Se nota que juegan muy bien O sea Se nota Inmediatamente Cuando se compara Contra otro equipo Que hemos jugado Se juegan mucho Borja García Nos hemos mantenido Ganando varios partidos Banan Buen balón A la zona de peligro Desde ahí le pueden hacer Un auténtico roto Cuidado El lanzamiento directo Es una acción Totalmente viable Banan Lo intenta Se ha interpuesto La trayectoria del balón Mario El Villarreal Encuentra un buen hueco En el costado Es una buena oportunidad Para centrar Despegas de centro Que podría generar peligro Insúa Borja García Rico Nada Nada Pulido Y no he logrado La asistencia No sé si sea malo O bueno Pero Balón arriba Puedo haber peligro Lo tiene casi hecho No lo he logrado No lo he logrado Cristina Hernández Repetimos Cristina Hernández Ah, esto es otra Samuel Chuscoefe Que bueno que no es la misma Porque si no Ya sería de más O sea, me están pidiendo Un gol en este partido Hay más presión Hay más presión Digamos acá Con espacio Para centrar Acaba con el peligro Pelotazo arriba Defienden mucho Me juega Estos tipos Gran momento para recuperar No le ha herido Empate a cero Pocas jugadas interesantes Y la mitad de la posición Para cada uno De hecho así Es que no parece un partidazo No lo ha tocado Se la ha quitado Limpiamente Tanis parejo No sé si cumple Las expectativas Del entrenador En este partido No creo la verdad Puede ser que sí Como puede ser que no Está reñido Faul En mi pueblo Eso es de tarjeta Rico El cuero se acerca En zona peligrosa Ah, pero hermano Me ponen la pata ahí Ya cambió Cambió un poquito 6.9 Y ya está mejor O sea Pero vamos la mitad Del tiempo Pelota para parejo Albiol con el cuero Muy La controla Albiol Recibe parejo Y borra Ahí acaba la posición Ahí van en busca del gol Vanen Se escapa Se escapa hacia la portería Es córner Una ocasión importante Para adelantarse En el marcador Saca en corto Para un compañero Que bien se incorpora Desde el lateral Nada El balón rebota en un jugador No El colegiado Da por concluida La primera mitad Nada, nada, nada Y quién es lo que me está pidiendo Tampoco Tampoco no puedo saber Lo que me está pidiendo Empieza el segundo tiempo Pensé que es un gol Por lo menos No sé si Paco se atreverá Pero yo desde luego Soy incapaz de decir Quién va a ganar Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Tengo buen rendimiento En el partido La verdad Pero Rendimiento me refiero a energía Pero No he logrado ser nada Siobas Borja García Torra de Lucha Real Está equilibrado O sea No está Digamos No está fácil Si fuese fácil Yo hubiera metido tres goles Es un buen momento Para recordar brevemente El siguiente partido De los visitantes Desde la Liga Santander Que como no Podrán disfrutar aquí En EASPOR El balón está parado Posición ilegal Insúa Pulido ¿Haremos algo o no? Banan El balón queda suelto Lo pierde Gerard Moreno Qué difícil No se sabe realmente Qué razón Defienden muy bien Yo no tengo el control No soy tan bueno Al Cácer El Villarreal Ataca en busca del gol Al Cácer La Pony Para eso Estos porteros Lo ideal sería Cumplir con el sueño Del entrenador Ve a los supuestos favoritos Algo frustrados No son capaces De materializar Sus escasas ocasiones Sería una decepción Para ellos Acabar empatando Obvio Podemos ganar Pero No está fácil Chuta a Gerard Moreno Evitó el peligro Tapando el tiro No está nada fácil Créanme Jugada interceptada Y este tipo Lo va cogiendo No sé qué mierda Qué buena esa entrada Se hace con el balón No, pero no puedo hacer Nada Nada que yo pueda hacer Ahí vemos Ahí vemos cómo cambia La posesión Ahora tal vez No Falta Ataque abortado Pero el precio De la tarjeta Yo creo que es claro Atención Albiol Es castigado Con Cartulín amarilla Va a tener que defender Con más cuidado A partir de ahora Con el 19 Coquelán Insúa No se metiene Y sigue regateando Buscando la área enemiga Así se despeja un balón Y me pide Creo que un 8 Intercepta el pase Pero Ahora tiene que ir hacia atrás Para recibirla Pase que se adentra Con mucho peligro Posesión de bola Para el equipo rival Ay, ay, ay No creo que No creo Ojalá que Ojalá pueda meter un gol Digamos Se está acercando Con peligro Puede sacar un centro Lo veo difícil Muy Llenar Moreno Estamos aguantando Con la junta Llenar Moreno El tiro queda en nada Tras el desvío No les queda tiempo O eso es lo que creen Y se lanzan Todos al ataque ¿Qué piensas de esto, Paco? Ahora, ahora, ahora Tienen poca confianza En el centro del campo Porque el entrenador Les ha dicho Que puede adelantarse Ahí está el portero Nada de nada Aquí está el cambio Yo lo veía venir Era como la opción Que tenía Allá va la pelota Buscando Alguien que la remate Despeja Le dice que por aquí No Y recupera la pelota No Yo creo que Bueno Me la ponen difícil Cuando saben Que son equipos más difíciles Porque están haciendo tiempo Aquí estos tipos Fíjense cómo hacen tiempo No Pedraza Regalan el balón El día real Creo que sí lo conozco Algo secuestra En los banquillos Ruiz No Bueno Los aficionados Se preguntan ¿Qué estará pensando El técnico? Yo creo que habrá cambio Para el equipo local Gracias Antonio Perder sería malísimo Con Daniel Parejo Muñoz Balón dividido Tras esa entrada Atento González Que el equipo Se lanza al contraataque Esta puede ir dentro El balón acaba En las manos Del portero Pésimo Vamos por favor Miren Miren Ya preparan otro ataque Quieren ganar A toda costa Gol 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 Casi su madre Estaba tenso Estaba tenso Estaba tenso 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 Un momento inmejorable Para marcar Paco Totalmente de acuerdo Manolo Probablemente sea El gol de la victoria Porque queda muy poco Tiempo Para que le remonten Estaba sumamente tenso No sabía si le iba a lograr La verdad Se nota la tensión En el estadio La gente empieza a ponerse Nerviosa Se puso difícil La cosa Bueno Manolo Ya queda poquito tiempo Es normal Que la gente Esté inquieta Pues mira Creo que el técnico Se está preparando Para introducir Un cambio En el equipo Visita Gracias por la información Antoñito Mario Ya iría a tiempo No más Paco Alcácer Controla Muy ¿Cuánto va a haber De descuento? No tendremos Tiempo Para muchas más Cosas Porque solo se añade Un minuto Gracias Antonio Esta puede ser La última ocasión Para igualar El partido Balón Para su equipo Otra vez Se acabó Uf No lo puedo creer Para los visitantes Menudo triunfo Todos pensábamos Que iban a empatar Y ese gol Sobre la bocina Ha puesto el partido Patas arriba No lo creo